No hay monte, tan algo Hola, hola a todos nuestros queridos amigos y amigas que nos acompañan en el ping pong en este juego que se ha hecho tan entretenido y hoy estamos junto a nuestra querida amiga Katy Díaz Hola Katy, ¿cómo estás? Bien ¿Nerviosa? Eh, normal Ya, entonces vamos a comenzar Esto es Pregunta Corte, Respuesta Breve, ¿ya? La primera pregunta dice así ¿Versículo favorito? Eh, Éxodo 33, 3 ¿Alabanza preferida? Eh, me gusta de buenas, de músicos Katy, ¿prefieres invierno o verano? Verano ¿Dulce o salado? Dulce ¿Historia bíblica favorita? Historia bíblica favorita Mal, corte, corte No, los dos Una eternidad más tarde El nacimiento de Jesús ¿Personaje de la Biblia que más te inspira? El mejor de todos, Jesús Katy, ¿tu comida favorita? Eh, me gustan los canutos con salsa natural, con trozos de carne y papá frita Ensalada Ensalada Ya, y un mensaje para las personas que no lo están pasando bien en estos momentos Un mensaje que para Dios no hay nada imposible No importa tu problema, tu situación, tu enfermedad Eh, lo imposible para ti es posible para Dios Amén Y por último, ¿a quién nominamos para el próximo ping pong? Chachán Eh, al Nico Nico Molina Así que a prepararse Nico Molina porque ha sido nominado Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión Chau, chau